Domina tus impulsos, y esta meditación está basada en Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Nuestra naturaleza humana es caída, está corrompida, así que siempre habrá impulsos en nosotros que se oponen a la vida en el espíritu, a lo de Dios. Pero siempre tendrás la opción de no obedecerlos, actuar en contra de ellos. Por supuesto, necesitas reconocer que solo son impulsos, son movidos por tus deseos. Y te lo digo porque muchas veces se justifica diciendo que es una necesidad o que es algo que no se puede detener. También es necesario que distingas entre las obras de la carne y los frutos del espíritu. Por eso tendrás que estar consciente para vivir una vida intencional, desde la conciencia y la atención. Mira la comparación que hace. Dice una ciudad sin muralla, es decir, sin defensa, expuesta, sin protección. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede entrar y provocar cualquier desastre. ¿Cómo se aplica esto en tu vida? Pues cualquier cosa o cualquier persona puede entrar y provocarte. Sabes que mientras más Dios hay en la vida, mejor, más disposición tendrás. Y la fuerza que te falte para no rendirte a tus impulsos, Él te la dará.